Con la mano arriba, 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 con la mano arriba, 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 arriba Esta noche pinta para ir a bailar Para ir a fumar Esa es la que va Dale, mamá, arranca Que la noche se va Esta noche pinta para ir a bailar Para ir a tomar Esa es la que va Dale, mamá, arranca Dale, mamá, activa Hace lo que tú quieras Báilalo como quieras Y el que no baila con ya que toque Pa' fumar la mano de los pibes La mano de la prueba Síguelo, báilalo Esta noche pinta para ir a bailar Para quedarte loco en el aire Y ni para pasar a un poco más Porque se quiere estar hecho en la placa Todo haciendo palcas Todo haciendo palcas Haciendo palcas Todos haciendo palcas Todo haciendo palcas Haciendo palcas Esta noche pintá, para ir a bailar, para ir a fumar Esa es la que va, dale pamba arranca, que la noche se va Esta noche pintá, para ir a bailar, para ir a fumar Esa es la que va, dale pamba arranca, dale pamba activa Hace lo que tú quieras, báilalo como quieras, alguien que no baila, quien te toque Más fuera, la mano de los pibes, la mano de la poca, síguelo, báilalo Esta noche pintá, esta noche pintá, todo lo que ven en el baile Me prepara quedándote lejos en el aire, para pasar a un poco más fuera Porque seguida esta noche la pluma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!